La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si alguna vez vas por allí y ves mi pueblo desierto, no hables alto ni rías, que allí descansan mis muertos. Escucha al jilguero cantar, escucha el susurro del viento, escucha la muerte de un pueblo en el silencio del tiempo. De antaño hasta hogaño estamos en Majarrayo, en el pico de Locejón, la bajada del rayo. Estamos para presenciar las danzas que se ejecutan en honor del santo niño y ejecutadas por la hermandad del mismo nombre. Las danzas de nuestra provincia, patrimonio inmaterial vivo, están dotadas todas ellas de un enorme valor simbólico ritual. Son la seña de identidad de los pueblos, aldeas o villas donde se reproducen, se danzan y se viven anualmente con motivo de las fiestas respectivas de cada lugar. Todas parecidas, pero ninguna igual. Estamos con uno de los danzantes de la hermandad del santo niño. ¿Cómo comienza la fiesta? Bueno, pues los dulzahineros y los botargas van recogiendo a los danzantes y luego seguidamente todos vamos a por alcalde y el piuestro de este año, para ir todos a la iglesia. Acompañados a la iglesia y luego a la procesión. Exactamente. Y luego después de la procesión se hacen las subastas y luego ya hacemos las danzas. Pues ahora esperamos que vengan aquí a recoger a la autoridad máxima, al señor alcalde, y acompañaremos a los danzantes en la misa y en la procesión y después en las danzas. ¡Gapá! ¡Gapá! Las botargas reúnen a las autoridades, a los músicos y a los danzantes casa por casa para asistir a la misa. ¡Gapá! 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 Los danzantes participan en los actos religiosos de la fiesta. Acompañan y ayudan al sacerdote durante la misa y la procesión. danzan por las calles y en la plaza del pueblo. Las danzas conjugan en su ejecución una serie de bienes inmateriales y materiales de gran riqueza y variedad revestidas de caracteres mágicos. MinArtías Másica Álifatos en Puerto Rico. Sílvain Másica Álifatos en Puerto Rico. Turma en la campana... ...El segundo oí. El segundo oí. La nota al hablar de una tarde del pueblo.... ...iet armas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 150 euros cada brazo de atrás, 40 euros la cinta derecha de atrás, 50 a la izquierda. ¡Silencio! Las botargas subastan las ofrendas y las andas antes de entrar la procesión a la iglesia. 150 euros cada brazo de atrás, 40 euros la cinta derecha de atrás, 50 a la izquierda. 100 euros el brazo izquierdo de adelante, 150 el brazo de atrás, 50 a la izquierda. 100 euros el brazo izquierdo de adelante, 150 el brazo derecho de adelante y 30 euros cada una de las cintas de adelante. ¡Gracias! ¡Felizurno! 1 ¡Gracias! Las danzas son ejecutadas por ocho danzantes, cuatro guías y cuatro guardas, dirigidas por un tamborilero y la colaboración de dos botargas. Estos danzantes tienen que pertenecer a la hermandad del Santo Niño. ¡Gracias! 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 Vinculada de manera ineludible a la danza y los danzantes, se encuentra la música de Gaita y Tamboril, interpretada por un tamborilero que acompaña al grupo. ¡Gracias! 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 La danza encierra en sí misma gran variedad de significaciones simbólicas, especialmente en su raíz más primitiva, racial o popular, danzas de iniciación a la pubertad, nuncial, guerrera, pastoril, de contenido espiritual, religioso, de ritos de paso, pero sobre todo de fecundidad de la tierra en la que se danza. ¡Gracias! 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 Las botargas están presentes en las danzas que se ejecutan en la plaza y sujetan el palo de la danza de las cintas. ¡Gracias! 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 La danza es una manifestación artística que coordina estéticamente el movimiento y, como el resto de las artes, nace de una necesidad espiritual de expresar algo. ¡Gracias! 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 Estamos con Isidoro Moreno, que tiene la sabiduría de todas las tradiciones de Baja el Rayo, para que nos hable un poco de los danzantes y por qué en este grupo de danzantes de la Hermandad del Santo Niño hay dos botargas. Bueno, sabiduría, vamos a dejarlo. Más que nada voluntad. Resulta que sí, porque es una buena pregunta, porque antiguamente siempre ha habido un solo botarga, porque es costumbre que el tercer día de la fiesta se haga una procesión, mejor dicho, de la costumbre, un poco de mofa, por decirlo así, y entonces el botarga que salía ese año, porque sea un centro de botargas voluntarios, pues daba la opción al botarga que entraba para el próximo año, que era cuando el tercer día pues hacían eso, así como un cambio de poderes, como dijésemos, y por eso el tercer día ya había dos botargas, el botarga del año que terminaba y el botarga del año que empezaba. Uno de antaño y otro de otra. Exacto. Entonces, bueno, así se ha mantenido y así lo he conocido yo de pequeño y cosas así, pero hace unos años, precisamente por el desarrollo de la fiesta, que es la labor enorme que tenían los botargas, porque en realidad son los que hacen la fiesta, los que preparan las fiestas, lo que hacen un poco así de maestro de ceremonias, pues dijéramos. Bueno, pues entonces se nos ocurrió, se nos ocurrió que esos dos botargas actuasen a la vez y se ayudasen, y que tuviesen el mismo contorno, siendo voluntarios, que a la vez estuviesen los tres días de la fiesta. Y eso es el motivo de que haya dos botargas, no es porque se haya siempre dos botargas. En cuanto, claro, hace unos años ha empezado, pues como todo cambia, todo fluye, nada se conserva, nadie se puede bañar dos veces las mismas aguas del río, pues entonces ha entrado una chica, Sonia, muy maja, por cierto, como botarga, precisamente porque voluntaria, ahora es chico y chica. Que es la singularidad que hay en Guadalajara, que es la única botarga mujer que hay en un grupo de ritual de danzantes. Desde Majalrayo, el corazón de la arquitectura negra, desde antaño a Ogaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!